El Plan Nicaragua Mejor ha logrado reducir un 20% de la peligrosidad en las vías y carreteras del país. Hasta la fecha, se contabilizan 2.437 lesionados, es decir, 223 menos comparado con el año pasado a la fecha. El éxito de este plan depende de un trabajo en conjunto con la ciudadanía. Se continúa haciendo trabajo preventivo educativo en la capital de Nicaragua y en todo el país. Se está desarrollando capacitación en centros de estudio en función de que se vaya asumiendo la responsabilidad individual de cada conductor y peatón. Está bien porque así se evitan los accidentes y los rojos. Está muy bien porque así se evitan muchos accidentes, usted sabe, porque la verdad es que ya hay demasiado muertos y pues la verdad que todos somos seres humanos y nos da pesar pues tantas cosas que están pasando, pero está muy bien de parte de la Policía Nacional. El Plan Nicaragua Mejor es producto de todo un esfuerzo del gobierno sandinista, preocupado por la seguridad vial y por proteger la vida de las familias nicaragüenses. Mirna Zapata, Noticiero 6.